Al 40% se encuentra la rehabilitación de la Escuela Secundaria Técnica Nº 1, ubicada en la avenida Ruiz Cortines, luego del paso del huracán Otis, hace casi ya medio año. Ahorita en las vacaciones se terminó de arreglar los ventanales del edificio G. En el edificio G tenemos el taller de ofimática, el taller de administración contable y el aula de medios. Entonces eso nos permite que ya tengamos nosotros, los niños puedan ya entrar a sus respectivos talleres. La barda principal colapsó, hasta el momento no ha sido reconstruida y temen por la seguridad de alumnos y docentes. Los principales daños fueron en ventanales, en el teatro y en tres de sus canchas de uso deportivo. Todo el techumbre del teatro, parece que lo quitaron y lo arrojaron sobre el edificio G donde tenemos nueve aulas. Se cayeron las canchas, tenemos cancha de boli, se vino abajo, la de básquet también y tenemos una cancha de usos múltiples, que es la que está de pie pero está inclinada y se volaron las láminas. De las siete aulas donde se impartían los talleres, están en espera de saber si dos serán reconstruidas. La escuela secundaria técnica cuenta con una plantilla estudiantil de 764 alumnos en el turno matutino y 510 en el turno vespertino. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.